Muchos ciudadanos que se abocan para renovar sus licencias en la Dirección Nacional de Tránsito, pero la respuesta que les dan ahí es que debe de regresar hasta dentro de un mes, como es el caso de Denis Rosales. No se emitió su licencia por falta de material. El día de hoy vine a solicitarla, me dijeron que regresara hasta el 3 de marzo. Por cuestión no tienen material, por cuestión de proveedor me dijeron. No están emitiendo la licencia el día de hoy. Por su parte, el portavoz de la Dirección de Tránsito expresa que solo se están emitiendo 200 licencias de 500 que normalmente se emiten a diario. Sí, lo que pasa es que estamos en un proceso de licitación, pero ya estamos resolviendo el problema. Creemos que ya a partir del mes de febrero se va a normalizar. Mientras tanto, solo estamos imprimiendo 200 licencias diarias. Así que le pedimos la comprensión al público que viene a tramitar y también que vengan de madrugada para que puedan ellos hacer el trámite. Mientras no se resuelve el problema de emisión, se le otorga un ticket para que los ciudadanos puedan circular y se reprograma una cita con otra fecha para poder realizar el debido trámite. Desde Notifías le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Denis Salgado.